El cuartel de Garellano fue uno de los lugares donde toda la juventud de Vizcaya... ...tuvo que venir a inscribirse, a tallarse, previo a ir a la mili obligatoria... ...y por consiguiente era una de las zonas más conocidas de toda Vizcaya... ...para bien o para mal. Aquí hubo gente que por reemplazo le correspondía hacer la mili... ...y hubo gente que se apuntaba voluntaria a hacerla antes de su edad... ...para poder hacerla en Garellano. ¡Gracias!